Buenas tardes, mi nombre es Laura Martínez Jandel y os voy a presentar la práctica de innovación en la enseñanza de idioma la cual presenta el uso de la plataforma Wiki en el aula de inglés. En el centro que se va a realizar esta práctica es un centro de educación secundaria de la región de Murcia el cual es un centro bilingüe, concertado y mixto. Concretamente va dirigido al curso de segundo de la ESO y a una clase de unos 28 alumnos. El nivel socioeconómico y cultural es medio alto hay una gran diversidad en el aula en cuanto al nivel de idiomas y al estilo de aprendizaje pero aún así el nivel, según el marzo común de referencia de las lenguas europeas está alrededor de un B1. Este centro también tiene un gran programa en cuanto al uso de las nuevas tecnologías disponiendo de internet en todas las aulas así como disponibilidad de usar mini portátiles de uso personal para los alumnos en las clases. El objetivo general es activar habilidades de comprensión y producción oral así como desarrollar habilidades colaborativas a través del uso de las actividades. Como objetivos específicos tenemos los que están distribuidos en el artículo 11 del Real Decreto 1105 el 26 de diciembre pero nuestra asignatura contribuye a todos ellos. Aún así, a pesar de contribuir a todos de cierta manera queremos enfocar nuestra unidad y resaltar que contribuimos directamente a cuatro de ellos. En el primer caso, al I, que es expresarse en una humana lengua extranjera es directamente al usar la lengua neta en clase contribuimos a conseguir este. Otra parte, debido al trabajo y el uso de la wiki y las prácticas y las tareas que tienen que desarrollar los alumnos es desarrollar destrezas básicas del uso de las fuentes de información para adquirir nuevos conocimientos. Asimismo, a trabajar en pequeño grupo resaltar que desarrollarán participación y tomar decisiones y claramente por el título de nuestra unidad que es Cultura y Tradiciones en Estados Unidos y trabajaremos este aspecto de cara a otros países de tabla inglesa trabajaremos el objetivo J que es conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de los países de tabla inglesa. Los contenidos están basados en el Decreto 220.2015 de 2 de septiembre en los cuales el primer bloque está dedicado a la comprensión de textos orales que contribuimos a la unidad con vídeos de las sesiones introductoras a las actividades en el bloque número 2 que es la producción de textos orales y expresión de interacción claramente queda enfocado en el proyecto final puesto que tendrá que hacer una exposición oral asimismo en el bloque 3 que es la comprensión de textos escritos en este bloque se trabajará sobre todo a la hora de seleccionar la información que tendrán que usar para su exposición oral el bloque 4 que la producen de textos escritos habrán diversas actividades en la wiki y no tendrán que escribir así como hacer un powerpoint que apoyará su presentación oral igualmente lo que tendría el significativo discursivo en el idioma de inglés al tener que escribir documentos hablar de las banderas expresar su opinión personal contribuiremos a diferentes aspectos la temporalización de esta unidad está desarrollada en 10 sesiones y claramente la queremos hacer en el tercer trimestre de cara al 23 de abril que puede ser tanto como el día del libro pero también es el día nacional de la lengua inglesa por lo que queremos que ese día sea la última sesión y será para exponer los países de habla inglesa por lo que la primera sesión será dedicada a exponer el funcionamiento de la wiki cómo funcionará la unidad y cómo trabajaremos dejando también la última sesión para las exposiciones igualmente la sesión número 8 y la sesión número 9 estarán enfocadas a que los alumnos preparen y organizen toda la información obtenida y hagan su presentación para poder exponerla en la última sesión este aprendizaje está basado en proyectos puesto que van a hacer una realización de la presentación tanto digital como oral y los alumnos la van a desarrollar autónomamente en pequeño grupo por lo que será un learn by doing en el que solamente el profesor actuará como guía igualmente el producto final será su presentación y parte de la wiki igualmente usaremos el aprendizaje basado en tareas puesto que cada sesión irá enfocado con una finance task que les ayudará luego en su proyecto final las tareas tienen un propósito comunicativo puesto que se trabaja en la lengua meta y los alumnos hablan los unos con los otros para tomar decisiones y participar en el estudio también es un input real puesto que estarán trabajando con un material real y tendrán que preparar algo y una tarea de la actividad será siempre algo que se le pueda dar en la vida real al igual que se integran las distintas destrezas ya sea la comprensión oral, comprensión escrita expresión oral y expresión escrita igualmente trabajamos el aprendizaje colaborativo al trabajar en pequeño grupo esto mejora la relación entre los miembros del grupo y la motivación igualmente es un trabajo de pequeño grupo por lo que se separan responsabilidades si los alumnos adquieren responsabilidades al trabajar en el mismo grupo en diferentes tareas podrán ir rotando estas responsabilidades igualmente se hace un aprendizaje significativo entre todos ellos puesto que aprenden por lo que van trabajando haremos uso del flip classroom gracias a la wiki esto nos permite que los alumnos accedan a los contenidos desde casa y puedan prepararse previamente a la sesión entonces en clase podemos poner en práctica estos contenidos que ya han aprendido haciendo las actividades interactivas en el aula igualmente tenemos recursos innovadores como por ejemplo en la música lo usaremos no solamente el hecho del listen de escuchar la canción y hablar sobre ella sino que crearemos un lit up también usaremos los medios audiovisuales como youtube y los vídeos que él nos ofrece entre otros igual y así como técnicas dramáticas en una de las sesiones en la que realizar un role play igualmente tenemos en cuenta las inteligencias múltiples ya que los alumnos cada uno aprende de una manera diferente por eso hacemos actividades tanto de lectura de escritura de movimiento etc y ahora vamos a pasar a ver el uso de la wiki nuestra wiki tendrá una primera página en la que se ofrece un vídeo introductorio al tema de aquí tenemos el tema y un vídeo introductorio para ir ya cogiendo forma en esta primera sesión a los alumnos le explicaremos el sílabos hay una breve descripción simplemente general de cada tarea que se irá explicando igualmente haremos de la pestaña de los grupos en la que los alumnos tendrán una especie de actividad simplemente de introducción al tema para hablar en qué países hablan y aquí ellos mismos tendrán que ir decidiendo sus grupos y apuntarlos aquí y aquí escribir el país que han elegido para que dentro de los grupos que se hacen en clase nadie repita el país de habla inglés en esta primera sesión y vamos a explicarle a los alumnos en qué tienen que trabajar entonces en sus casas como he dicho con el flipped classroom por ejemplo esta sería la primera en la final task one que sería fun with flags en la que en casa previamente tendrán que leer sobre la bandera americana y responder a estas preguntas true o false para ver la comprensión igualmente tendrán que ver por ejemplo actividad 2 está marcado aquí tendrán que ver un vídeo sobre el pledge of allegiance y luego qué piensan sobre ellos esa opinión tendrán que escribirla en el apartado de comentarios que están aquí abajo al final igualmente luego ya ponemos todo esto en casa y luego aquí ponemos lo que van a tener que realizar en clase lo que es in class tendrán aquí final task qué tendrán que hacer y la actividad 3 aparte de buscar la información y qué tendrán que ir haciendo luego aquí haremos en la actividad tendrán que ir añadiendo pues algo sobre la bandera y sobre su país de habla inglesa como hemos dicho esta wiki va a ser de colaboración entre todos no es que sea simplemente interactiva del profesor intercambio de contenidos sino que los alumnos irán creando y añadiendo contenidos para que al final esta wiki pase de ser simplemente de cultura y tradiciones de Estados Unidos a países de habla inglesa en los que yo voy a ir contribuyendo con todo en este caso serán las banderas en la siguiente sesión tendrán que prepararse en casa la actividad número 1 que tendrán que decir si es del Reino Unido o de USA y el motivo del porqué expresar sus opiniones sobre los monumentos aquí pues simplemente descripciones de los monumentos pues porque en esta sesión en clase tendrán que describir monumentos igualmente aquí hay una actividad que tendrán que añadir en los comentarios cuál es su monumento preferido y por qué en este caso yo he puesto un ejemplo como la profesora he puesto un ejemplo para que los alumnos se basen en ello luego en clase tendrán que buscar los monumentos tendrán que buscar los monumentos en inglés y hacer la descripción igualmente tendrán que coger luego buscar un vídeo de uno de los monumentos de su país y añadirlo a la wiki para que tengan base en la tercera trabajaremos Traditions y lo mismo tienen un apartado dedicado a cosas que tendrán que hacer en casa el día previo y concretamente en este caso tendrán que ver los vídeos puesto que al día siguiente haremos Kahoot en clase usaremos Kahoot la herramienta que es para hacer un test online esto motiva mucho a los alumnos para ver la comisión de la cultura y que sea un poco diferente igualmente tendrán que participar aquí en los comentarios reponiendo alguna de estas preguntas y luego ya en clase lo mismo su tarea final que tendrán que hacer y seguir añadiendo tareas la sesión número 4 o sea la final task 4 está dedicada un poco más lo que es al tema de trabajar la gramática concretamente en este caso ellos tienen aquí el vídeo tienen que ir trabajando colaborativamente desde casa ellos añadiendo cositas y en la segunda actividad tienen aquí read speaking eating out que les lleva a la gramática de speaking y el do grammar good es una ficha que tendrán que hacer tendrán que ir anotando en la libreta ideas del vídeo que hayan visto ideas que se les ocurra puesto que ya se les explica qué tarea realizarán al día siguiente así que en casa ya pueden ir cogiendo ideas puesto que así en clase simplemente tendrán que ir en grupos a realizar su diálogo para el roleplay todos tienen que participar y lo bueno de aquí es que luego usando los diálogos en clase usarán la primera parte de clase unos 20 minutos para realizar el diálogo y la siguiente clase y la siguiente parte de la clase tendrán que hacer un vídeo con ese diálogo una representación igual que el del ejemplo y cuando lo tengan pues tendrán que añadirlo a la wiki para que tengan ejemplos diferentes de lo que de la situación de comer en un restaurante cada uno tiene que ser original por lo tanto no se deben de repetir la siguiente que traemos es eating out que simplemente tendrán que hacer es perdón la final tax file el let's cook tendrán que ver unas recetas y ver ahí en este caso en Estados Unidos tenemos los pancakes y tendremos aquí una actividad que tienen que realizar ellos que es simplemente leerla y usar el vocabulario y luego en clase tendrán que hacer su receta finalmente tienen que añadir la receta a la wiki y tienen que añadir un vídeo de cómo se cocina si tienen dos opciones lo pueden hacer ellos mismos o buscar una en internet en la siguiente sesión usaremos la canción de Born Born in the USA de Bruce Springsteen primeramente la van a escuchar en casa tendrán que anotar en casa expresiones y le ponemos aquí importante tienen que imprimir entonces tienen aquí el acceso para que puedan imprimir la ficha en casa y luego en clase directamente haremos lo que es el libdub organizaremos el libdub por donde vamos a ir tendremos una hora para hacerlo grabarlo y finalmente lo subiremos a la wiki entre todos como actividad de writing tienen que buscar son facts salvados de la canción yo les añado uno y la cosa es que no deben de repetirlo puesto que esta canción tiene muchísimos muchísimas curiosidades que la gente desconoce y eso a los alumnos también le motiva finalmente os haremos las dos últimas sesiones para trabajar el proyecto que aquí en la wiki tienen explicado lo que tienen que hacer y tendrán sus dos días para hacerlo lo que deben de incluir igualmente en el printout lo tendrán que traer ya que también aquí lo tienen lo tienen tanto impreso todo lo que tienen que hacer y la ficha que tendrán que ir completando en clase como van sus compañeros exponiendo la idea es que todo la idea es que al final esta wiki en esta wiki simplemente pasa a ser una una wiki de información sobre los países de habla inglesa que sea accesible para todo el centro y que esté creada por los alumnos y que vean que una wiki simplemente es una página web en la que todo el mundo puede trabajar y añadir información así podemos concluir que el objetivo final también es la creación de una guía de países de habla inglesa que es la wiki tenemos un aprendizaje inclusivo puesto que está adaptado a todo tipo de alumnado con las diferentes inteligencias múltiples y que todos en grupo pueden trabajar también los alumnos son parte activa de la wiki por lo que no solamente el profesor o el docente que la lleva a cabo favoreciendo así la creatividad y el aprendizaje activo de los alumnos